¿Auguran más salidas de militantes del Partido Revolucionario Institucional ante la falta de sensibilidad de la dirigencia estatal y del tricolor? Esto en Quintana Roo, la ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina, filial del PRI en la entidad Alfredo Ramos Tescum, lamentó la salida de Judith Rodríguez Villanueva de las filas de este Instituto Político, pero auguró que con ello se abre la puerta para más salidas de PRIistas que están inconformes con la forma de operar de Candelaria Ayuso Achach y José Alberto Alonso Bando. Sí, está bien fundamentada en lo que ella me hizo ver y pues de no haber una reacción positiva de parte del partido, del PRI y de sus, no tanto del partido sino como a sus dirigentes, siento que no solamente va a ser ella sino van a ser muchas personas más que van a que van a retirarse del Partido Revolucionario Institucional y lo van a hacer precisamente porque no encuentran una solidaridad. Yo hace una temporada, hace exactamente un mes, dos días, expresé mi desacuerdo en que existan consejeros políticos que desafortunadamente por la pandemia se nos hayan adelantado y que al partido lo supieron, porque sí lo supieron y desafortunadamente lo saben, lo supieron y no fueron capaces de, pues de una esquela, de un sentir a la familia y en estos momentos difíciles es cuando realmente debes de sentir, como en muchas ocasiones hemos dicho, un partido pues es prácticamente para el ser humano como una religión, porque tu religión desde que naces te la dan tus padres y lo mismo pasa con el partido. Ramos Tescu, un militante del Tricolor desde hace varios años, puso de ejemplo el fallecimiento de consejeros políticos del Tricolor a raíz del COVID-19 y a pesar de saber la dirigencia estatal y la Secretaría General de estas muertes, jamás mandaron a poner esquelas o emitir pronunciamiento por el fallecimiento de estos priistas. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.